hola chicas y chicos muchas gracias por acompañarme una vez más el día de hoy vamos a estar haciendo los últimos detallitos del jardín del área donde estamos remodelando y bueno hoy vamos a arreglar ya lo que es el suelo recuerden que estaba bastante feito y habíamos colocado unos ladrillos ahí así que vamos a hacer ese cambio esa remodelación espero que me puedan acompañar y comencemos bueno chicas y chicos vamos a hacer un cambio vamos a usar esta cajita que ya está bastante viejita y lo que voy a hacer es colocar plástico en la parte de abajo para que no crezca la mala hierba y para un buen drena y lo que voy a hacer es que voy a pasar el hibiscus variegado para esta área porque resulta que donde está se está peleando mucho con con el hibiscus de flor gigante ya que el hibiscus de flor gigante ha crecido mucho entonces prácticamente estaba como arriba del variegado entonces el variegado no estaba recibiendo suficiente sol lo cual se estaba como alargando en busca del sol y eso no es muy bueno se veía bonito donde estaba pero lo importante es que las plantas también quedan saludables así que le vamos a crear este espacio especialmente para el variegado para que ella reciba mayor cantidad de sol y ya tenga más espacio para desarrollarse sin estar peleando con su primito o hermano así que vamos a pasarlo para acá para ver cómo nos queda esta cajita que estamos utilizando ya está bastante viejita y la verdad que es un material que aguanta bastante porque esta cajita ha recibido lluvia recibir el sol y no está tan mal entonces la voy a reutilizar y adentro antes del sustrato le coloque plástico esto para que pues dure un poquito más así que vamos a ver cómo le va este precioso miren está bastante alargadito sus tallos no están lo suficientemente fuertes pero esperemos que aquí ya con más cantidad de sol se vaya recuperando porque a mí me gusta más que todo por su variegación pero igual tiene una flor hermosa para reemplazar el área donde estaba el hibiscus variegado vamos a utilizar esta fuentecita que este es un regalo que me dio mi madre miren aquí es donde estaba el hibisco hibiscus pero como pues no le gustó bueno si le gustó nada más que se estaba peleando con la otra porque éste está enorme entonces aquí donde estaba el hibisco vamos a poner esta hermosa fuentecita después de hacer esto no sé si ahora si no vamos a regresar mañana a remodelar lo que es el piso y por ahí le voy a dejar un antes y un después muy bien chicas y chicos miren aquí yo estuve comenzando pero bueno me falta mucho y resulta que me enseñó un esposo que posiblemente vamos a tener que usar cemento también porque esto se hace como si fuese pantano entonces los ladrillos se mueven mucho así que lo que yo voy a hacer es bueno quitar un poco el sacatito que hay por aquí y voy a ir colocando los ladrillos porque ya al ratito viene me ayudante que va a ser bueno y que se va a encargar de esto va a ser mi esposo porque pues yo no creo hacerlo bien así que yo nada más me voy a avanzar un poco a retirar este sacatito voy a colocar algunos ladrillos para que ya él después venga a lo del cemento como les mencionó el cemento lo vamos a utilizar porque aquí es que realmente este área este camino es la parte más fea de este de este terreno porque aquí se hace un un aguacero cuando llueve y se hace mucho lodo es que como un pantano entonces cuando yo vengo para el tiempo de lluvia nombre se está los zapatos se me meten aquí entonces tampoco es algo muy bueno para las plantitas porque había notado que cuando llovía todo ese como lodo le caía a las plantas en las hojitas y pues eso puede llegar a provocarles hongos hongos perdón entonces vamos a colocar el ladrillo vamos a colocar grava de la pequeña entre medio de los ladrillos y en la parte de arriba para sellar para que esto agarre bien le vamos a estar colocando cemento no tiene que quedar perfecto no lo quiero perfecto simple y sencillamente quiero que esto quede pues ya de una manera que pues ya no se acumule tanto esa cosita fea que se acumulaba y pues ya se vea también mucho más limpio y quitamos los ladrillos grandes que teníamos porque estos tampoco me gustan así que vamos a ver cómo nos queda y también muy buenos días bueno ya esto es el siguiente día ya ha terminado ya se en duró esto lo que yo estoy haciendo es limpiar bueno las cositas blancas que puse alrededor me quedaron llenas de cemento pero bueno todavía se les puede quitar así que lo voy a limpiar y voy a limpiar un poco pues los cementos habíamos pensado que no lo amanecer tan duro y que por hoy por la mañana pues iba a rasparle un poquito más a los ladrillos pero resulta que esto ya se en duró así que yo intenté como que para que sobresalera un poco más el ladrillo pero pues no ya se veía esto agarrado bien así que así lo vamos a dejar no quedó perfecto pero lo importante es que pues ya no se me van a llenar los zapatos de lodo aparte que mis plantitas van a estar mejor porque ya no se van a estar llenando sus hojitas así que me gustó como quedó la verdad que sí porque se ve así como un poco rústico así que le quedó muy bien así que chicas y chicos vamos a limpiar este piso y prácticamente esta remodelación de esta área ya está culminando así que vamos a continuar con la limpieza un poco más Todavía nos faltó este pedacito que ustedes ven Pero esto lo vamos a terminar después Lo importante es que ya le avanzamos más que todo en el área donde estaban las plantitas Para que ya se, bueno ya evitarnos ese problema Pero si ya es muy poquito lo que falta Así que esto pues ya en otra ocasión lo vamos a terminar